En este tutorial verá cómo configurar Outlook para firmar digitalmente un correo electrónico. Inicialmente debemos contar con un token criptográfico con un certificado digital válido, el cual debe ser emitido por la entidad certificadora autorizada, ADSIP. Para obtener los certificados debe ingresar al sitio web firmadigital.bo. Hacer clic en Nosotros. Deslizar y descargar los certificados disponibles. Entidad certificadora raíz ATT. Entidad certificadora autorizada ADSIP. Una vez descargados los certificados haga clic en el menú Inicio de Windows. Busque Ejecutar y abra la ventana de ejecución. Escriba MMC y presione el botón Aceptar. Una vez abierta la consola de administración de Microsoft, presione Control más M para agregar complemento. En el menú izquierdo, identificar certificados. Haga clic en Agregar. Seleccione Cuenta de equipo y Siguiente. Equipo local y clic en Finalizar. Presione Aceptar. Haga clic en Certificados y busque Entidades de certificación raíz de confianza. Abra y presione clic derecho en Certificados. Todas las tareas y seleccione Importar. Presione Siguiente. Haga clic en Examinar y busque el certificado de la entidad certificadora raíz descargado previamente. Cacert.cert. Presione Siguiente. Siguiente y Finalizar. Espera un momento a que se agregue el certificado. La importación se completó correctamente. Ahora debe agregar el certificado de la entidad certificadora autorizada, ADSIP. Clic derecho en Certificados. Todas las tareas e Importar. Presione Siguiente. Seleccione el certificado de la entidad certificadora autorizada, ADSIP. Que en este caso lo tenemos en formato P. Presione Siguiente. Siguiente y Finalizar. Recibirá el mensaje y la importación se completó correctamente. Acepte y cierre la ventana de la consola de administración de Microsoft. Ahora configure Outlook. Ingrese al menú Archivos. Opciones. Seleccionamos Centro de confianza y finalmente Configuración del centro de confianza. Presione la opción Seguridad de correo electrónico. Y luego marque Agregar firma digital en los mensajes salientes. Presione Configuración. Cuando se presiona el botón Elegir, Outlook reconocerá el token conectado y le mostrará el certificado almacenado en el dispositivo. Luego seleccione el algoritmo SHA. Seleccione la opción SHA-256. Presione en Aceptar. La configuración para Outlook está finalizada. Presionamos Nuevo correo electrónico. Seleccionamos un destinatario. Presionamos Enviar. Inmediatamente Outlook solicitará el PIN del token para poder firmar el correo. Si verificamos el correo recibido, podemos ver que a diferencia del resto, este correo lleva el icono que identifica que ese correo fue firmado digitalmente. Enviar.